Procesos de fuego, ciclo de ceramistas riojanos. En este primer capítulo, el fuego y la recuperación de los saberes ancestrales están muy presentes. A lo largo y ancho de toda la provincia, de manera individual o colectiva, las y los ceramistas nos invitan a conocer sus hornos, formas de cocción y saberes de este oficio tan importante para nuestra cultura. Gastón Godoy es un ceramista chileciteño que en esta oportunidad nos cuenta sobre su horno de barranca, inspirado en la forma de trabajo y el sentido de cuidado de la naturaleza heredado por el pueblo de Aguita, antiguos habitantes de esa zona. Aquí a mi espalda está un horno que se llama horno de barranca. Está basado en un horno que data de hace mucho tiempo, que lo han utilizado los primeros que han habitado esta región. Consiste en un túnel de 50 centímetros y luego hacia adentro la cavidad en donde se van a encontrar las piezas. Las piezas tienen una placa de arcilla para que las puedan sostener y luego la parte de la bóveda, el cierre, es con piedras. Bueno, y para la leña, la leña que vamos a utilizar para la cocción, es leña que la recolectamos acá del río, de lo que en algunas crecidas ha ido trayendo y solamente es levantarla. Entonces, esa sería la idea, de cuidar un poco esto, para que podamos seguir utilizándolo. Hemos empezado a las 9 de la mañana y ya son las 6, 7 de la tarde y ya estamos por finalizar la horneada. Locos por el Barro Yancay es un colectivo de ceramistas chileciteños que buscan rescatar las técnicas ancestrales de cocción de cerámica. El grupo está conformado por María Tristana Pagoto, Margarita Marmo, Gloria Noemí Campillay, Carlos Guido Ruiz, Elsa Inés Chiusano, María Angélica Páez y Gastón Gonzalo Godoy. Mi nombre es Margarita Marmo y pertenezco al grupo de ceramistas Locos por el Barro, Yancay. Les cuento un poquito la parte del horneado, del horno, mejor dicho. Fue construido por un ceramista que vino de La Plata. Él se dedica a todo lo que es cerámica arqueológica y por él fue construido nuestro horno a leña, donde hacemos las quemas comunitarias. Llegan a entrar hasta más de 160 piezas, hemos horneado en ese horno. Con el grupo trabajamos de tal manera imparable, incansable, de manera comunal. Y el horno llega a trabajar más o menos entre los 800, 900 y 1000 grados llegados de temperatura, cuando no lo hemos podido, no lo sentimos controlar y se cristalizaron las piezas y se quedaron fantásticas. En el grupo las horneadas son comunitarias, como contaron los chicos, y son largas. Duran aproximadamente 12 horas porque hacemos un muy, muy buen templado para que las piezas no se rompan, nada. Es una experiencia maravillosa trabajar en equipo porque se aprende muchísimo. Todos aprendemos de los otros y estamos aprendiendo mucho de las arcillas de la zorra. Y bueno, es un aprendizaje día a día porque a lo que yo apunto es rescatar las técnicas aborígenes, todos ancestrales, me maravillo de cada horneada que hacemos porque siempre sale un cuento maravilloso o una experiencia encantadora. Eugenio Meco Ayala es un alfarero riojano, nos cuenta cómo llegó a conseguir un horno destapado, totalmente funcional, dominando su tiraje, temperatura y sistema de carga. Estamos terminando casi de completar la carga del horno de cerámica para hacer la cocción. Este horno está hecho totalmente de barro y ladrillos comunes. Normalmente los hornos bien hechos siempre los fabrica el alfarero, en todos los casos. El horno es que conoce los secretos del tamaño del horno, altura, ancho, tamaño de la boca. Y yo hice este horno así destapado, abierto para que la humedad salga. No tener problema que la humedad se quede, porque al quedarse la humedad, según mi teoría, la pieza se raja, se parte. ¿Entiendes? El horno ya hicimos el encendido a 30 o 40 centímetros de la boca. Las primeras dos o tres horas, según mi teoría, el horno está destapado. ¿Por qué? Porque el horno y la cerámica tienen humedad. Entonces mi teoría es que pase la temperatura muy lentamente y que la humedad salga del horno de la cerámica, que salga toda la humedad. Una vez, pasando las tres horas más o menos, uno lo va manejando, yo lo tapo con dos chapas y quedan absolutamente selladas las chapas. En el horno es difícil levantar la temperatura delante. Normalmente la llama tira para atrás. Pero yo con las dos chapas, yo hago una especie de tiraje. Levanto la chapa de acá del frente, entonces yo tengo un tiraje. Donde la llama, que está aquí en la boca, me sube por el tiraje. A la misma vez tengo las cuatro esquinas tapadas. Cuando yo cocino la parte de adelante, que es lo más complicado, entonces empiezo ya a cocinar por los otros lugares del horno. Bajo la chapa de este lado y levanto de las esquinas que me vaya faltando temperatura, cualquiera de las cuatro esquinas. Entonces yo levanto la chapa de cada esquina y ahí me tira el fuego y quema ese lado bien del horno. Y así del otro lado, del otro lado, hasta que llego a hacer que la cocción sea uniforme. Marcos Antonio Martínez es un ceramista de la localidad de Alto Jagüé, departamento Vinchina. Domina distintas técnicas de horneado, empleando cada una de ellas según las temporadas de producción, el clima y el color que le quiera dar a sus piezas. Bueno, aprendí este oficio de ceramista y alfarero. Nace a la edad, entre los 10 años, en adelante. Bueno, fui aprendiendo solo, ya que en esta zona no había vestigios de ningún ceramista, ni que le contaran cómo hacían las piezas antes de barro. Eran relatos muy pobres. O la gente te decía que directamente nadie sabía de esto, de cómo se hacían los trabajos, los cantos que llamamos de los indios. Entonces, de ahí, a la misma vez, fui encontrando cerámica, que me gustaba verle los diseños, las formas del ruñido, y de ahí fui sacándole. Había mi abuelo, ellos contaban que, o encontrábamos en el campo, en barranca, pozos con ceniza y carbón, decía que ahí cocinaban los indios, los cantas. Y este me llevaba a hacer quemar así, con leña o con guano de animal. Y entonces, de ahí, empecé a hacer con los pozos. Así, pero fue de prueba y error, de mucho tiempo. Obviamente, el horno eléctrico, los hornos industriales, es ir y poner las piezas, si andas cuando tienes mucho trabajo, o apuro de cocinar y te olvidas. Pero no lo cambiaría por la técnica que hago, ya que te baja un cambio de producir piezas por serie. Un horno eléctrico sí te da toda esa facilidad, pero el otro proceso es lo que te baja un cambio, te lleva a lo que es realmente la pasión que tienes al trabajo, del horneado, del fuego, manejar el fuego. Daniel Maidama es un ceramista con una trayectoria de más de 37 años. Construye sus piezas teniendo en cuenta los símbolos de las culturas cóndor huasi y ciénaga que nos precedieron, y las cocina durante siete u ocho horas en un horno de leña que él mismo construyó. Bueno, ya le he cargado con las piezas. Estas piezas son la forma que yo adopto. Esto está trabajado en arcilla roja y tiene símbolos de los polos originarios y está engobado. Ahora tengo que encender el fuego. Yo utilizo leña y la leña que utilizo es de la zona, preferentemente quebracho y retango. porque necesito quemar en siete u ocho horas. Ya estoy en cinco horas de cocción. Ya estoy adentro con el fuego. Cuando sé que ya alcanzó los 900, 950 grados, cuando la llama, llega arriba y salen como lengua. Así, además ya estoy en las siete horas. Eso significa que ya está. Está por la horna. Ahora puso acá las piezas. Como verán, fue un éxito la hornea. Te esperamos el próximo capítulo para seguir conociendo más ceramistas de nuestra provincia. Procesos de fuego, ciclo de ceramistas riojanos, se realiza con los registros audiovisuales de los proyectos Horneado de Cerámica en la Rioja, de Epifanía Núñez y Procesos de Cerámica Utilitaria, de Rafael Tagliarín. ¡Suscríbete al canal!